Bueno, señoras y señores, un poco de sorpresa será un sapa plato. Les pedimos que sean de favor. Un fuerte aplauso para sus amigas, a sus chameganas y a la hermosa quinceañera. Seréis en este conocido angustia zapateado. Un fuerte aplauso para sus amigas, a sus chameganas y a la hermosa quinceañera. Un fuerte aplauso para sus amigas, a sus chameganas y a sus chameganas y a sus chameganas y a sus chameganas y a sus chameganas. Un fuerte aplauso para sus amigas, a sus chameganas y a sus chameganas y a sus chameganas y a sus chameganas. Un fuerte aplauso para sus amigas. Un fuerte aplauso para sus amigas, a sus chameganas y a sus chameganas. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para estos jóvenes! ¡Si le dan vuelta, esas gozas! un aplauso para la señorita porque no se quiere tomar pero es que también la mujer se puede desamparar ¡Gracias! 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 y vamos a invitar a los padrinos de delegación la señora Ana María y su señor esposo Luis Pelayo un fuerte aplauso Padrinos de vestido, la señora Virginia y el señor Evaristo Luis Padrinos de medalla la señora Idaia Ruiz y su esposo Hernando Hernando Padrino de libro y rosario, el señor Mauricio Castillo y su esposa Ventura ¡Gracias! ¡Gracias! Padrino de vestido, la señora Virginia y su esposa Ana María de Sánchez ¡Gracias! Padrino de vestido, la señora Virginia y su esposa ¡Gracias! 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 Padrino de rato, pala y cuchillo y álbum el señor Mario Sánchez y su esposa Letizia. El señor Mario Sánchez y su esposa Letizia El señor Mario Sánchez y su esposa Letizia El señor Mario Sánchez y su esposa Letizia Padrino de Corona, el señor Lorenzo Castillo y su esposa Letizia Padrino de Zapatilla, el señor Efraín y su esposa Juliana Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez Padrino de regalo sorpresa del señor Andrés Medoya y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Madrina de las 15 rosas, la señorita Alvin Sánchez y su esposa Letizia Padrinos de película, el señor Luis Antonio de la Cruz y su esposa Ana. Recuerdos de iglesia, los niños, Marilé, Marilé. Y la niña Lesbis. El señor Sergio Velázquez y su señora esposa Ana. Que va a sonriente, a enfrentar por primera vez mi papi. Te amo decente, el señor Abel Maraya y su señora esposa Cristina. Y se anhela, luego es la suerte, porque la vida es tan difícil cantar. Y te deseamos, la niña siempre. Yo, Octavio Castillo y su señora esposa Ana. ¡Gracias! 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 Se me sonríes Hoy Tengo que os mirar De bailar Y a mí me arras Para libros de recuerdos inmensa El señor Roberto Aguirre Y su señor esposa Rosa La sonriente La libertad Por primera vez Tengo a vivir De algo presente Incienera Incienera Viva De la última edad En el mes de hoy Luego En la segunda vez Nacemos Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay que verla, te voy a hacer un rey Padrino de vino el señor Espina Sánchez y sus señores Rosa Sánchez ¡Gracias! ¡Gracias! Padrino de vino el señor Armut Olérez y sus señores Rosa Adriana ¡Gracias! Pues el rey no se rompera ¡Gracias! 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 Padrino de vino el señor Jesús Velasco y su señor esposa Ana Desde la presentación pasa el señor, mi amor, y su señor esposa, ella. Desde la presentación pasa el señor, mi amor, y su señor esposa, ella. Desde la presentación pasa el señor, mi amor, y su señor, mi amor, y su señor esposa, ella. Desde la presentación pasa el señor, mi amor, y su señor, mi amor, y su señor, mi amor, y su señor. Padrillo de Grupo, el señor Manuel y su señora esposa, Eloisa. El señor Magaya y su señora esposa, Manuel. Padrillo de Grupo, el señor perfecto del frío y su señora esposa, Anaceli. El señor de Grupo, el señor perfecto del frío y su señora esposa, Anaceli. Padrillo de Grupo, la señora Magdalena Sina. Padrillo de Grupo, el señor Ismael Cacillo y su señora esposa, Anaceli. Padrillo de Grupo, el señor perfecto del frío y su señora esposa, Anaceli. Padrillo de Grupo, el señor perfecto del frío y su señor perfecto del frío y su señor perfecto del frío y su señora esposa, Anaceli. Padrillo de Grupo, el señor perfecto del frío y su señora esposa, Anaceli. De esta forma les agradecer a todos los asistentes, a esta hermosa fiesta y esperemos que el clima nos deje continuar con esta linda y hermosa fiesta. Sabemos que estamos en tiempo de lluvia y esto puede suceder. Esperamos a todos los asistentes, a la hermosa fiesta y a la hermosa fiesta y a la hermosa fiesta y a la hermosa fiesta. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para esta familia que hoy presentan ante la sociedad a esta hermosa señorita. Y esta fiesta quiere hacer algo importante en su vida, agradecer a las personas más importantes que ya conoce lo que le han dado. Un fuerte aplauso para esta hermosa fiesta y a la 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 hermosa fiesta. También ella quiere agradecer a sus padrinos, al señor Evaristo Ruiz y a su señora esposa Virginia, aunque ellas no estén aquí, pero para ellas son muy importantes en su formación. Un fuerte aplauso para esta hermosa fiesta y a la hermosa fiesta. Un fuerte aplauso para esta hermosa fiesta y a la 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 hermosa fiesta. También algo muy importante y siento que para todos ser humanos es muy importante los abuelitos. En este caso ella le quiere dar una rosa a su abuelita Domitila, que ha sido parte de su crecimiento. Y le quiere dar su sexta rosa a su abuelito Heriberto Castillo, que es acompañado por su señor esposa, la señora Ventura. Su siguiente rosa se la quiere dar a su tío, Melchor de la Cruz y a su señora esposa, su tío a piedras que para ellas son importantes Otra entrega de la rosa es para su tío Baltasar Huerta y su tía Rosa que le han demostrado mucho cariño en estos 15 años También quiere dar otra rosa a su tío Anandato y su señora esposa A su tío Lorenzo Castillo y su señora esposa Isabel Es para su tío Octavio de la Cruz y a su señora esposa Su siguiente rosa es para su tío Chalano Castillo La siguiente rosa es para su tío Manuel de la Cruz y su señora esposa La siguiente rosa, aunque su tío no está presente, pero para ella es importante Es el señor Mauricio Castillo y su esposa Isabel Y su última rosa, aunque sea la última, es menos importante Es para su tío Efraín y su señora esposa, su tía Juliana Y de esta forma son entregadas las 15 rosas que significan cada uno de sus años Y bueno, creo que el tema no nos quiere cederlo La fiesta debe continuar Vamos a esperar a que preparen las copas de los chavales Vamos preparando a todos nuestra bellita para ayudar por todo lo mejor para nuestra hermosa que enseñaron Y a la vuelta de tres Una, dos, tres, y salud Salud, porque mis años sean de la mejor, tus sueños, que te gustan y lleguen a todas las hermosas Y bueno, vamos a esperar a que el grupo se esté listo para iniciar con el baile ¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Sí! ¡Participó el grado! ¡Esto está a punto de comenzar! ¡Vaya, para nada! ¡Vaya, mamá, todo a tus sentidos! ¡Para descargar toda la música de nuestro archivo privado! ¡Atención! ¡Atención, eso está a punto de comenzar! ¡Pasión, entusiasmo y poder! ¡Esto es lo que sentirás con nuestra música! Me dice así que aunque se me nota, te preocupas eso con querer, por eso te estoy llamando por la neta, si te lo hagas no lo sabe entender. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ya te llegó la hora! ¡Ya te llegó la hora! ¡La descarga de todo el poder de este archivo grado está al 100%! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! 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 ¡Ay, mire, mire! ¡Adiós! 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 La quinceañera va a ser de hoy, y arriba la quinceañera. Y arriba las manos, arriba, arriba, arriba. Invitando a los hombros que se pongan a bailar. Vamos a ir a bailar, a hacerle. Esto va a ser bueno, se va a quedar bonito. Así comenzamos, somos sus amigos, y derechamente desde Franco Reyes. Archivo, archivo privado. Así les decimos todos. Avó. No recimiento podobas, un VISTA вообще nuevo. Vamos a ir. C thousand cantidades. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Con qué se ha llovido! ¡Con qué ha llovido está increíble en el dining traducto! Los divertimos con un cicado a ustedes que se escuchan con gente abuelita y el grito de las mujeres El grito de los borrachos El grito de las señoritas El grito de las vírgenes El grito de las vírgenes Por eso que el grito de mi compa, mi compa Luis Suéltelo a tus muertos, pónganelos a bailar Es feliz de ser uno más o menos, lo que tenemos para toda la gente ahorita Y el de todos los capitales Se llama Seamos muy felices también Son los milónicos de los ojos Suéltelo a tus muertos Y esto Suéltelo a tus muertos Y eso ¡Gracias! 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 Vamos a continuar la vamosa así qué bonita pues para todos ustedes avanzando ahora agaramos el siguiente ¡Gracias por ver el video! 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 Venga, 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 salame, mi amor, tu te cuente, lo le hará. Son, son, el chico, chico del soul, los sembradores, los sembradores, marcan lejos, marcan llamas, la fiesta, brindale bayiá, brindale levanta. Sálame de vuelta y con él me va a bailar Prítale bailar, prítale bailar Sálame de vuelta y con él me va a bailar Pongamos a bailar con los cuerpos Suéltame No se vuelven a bailar, muchacha Más de los muchachos Marcan en el cuello Como vamos a bailar y vengan Marcan en la cuello Como vamos a bailar y vengan Príncame para allá, príncame para acá Sárame de vuelta y con él me va a bailar Príncame para acá, príncame brindar ¡Sálame de vuelta y con él me va a bailar! Suéltame Se acabó de comparar Suéltame ¡Vamos! ¡Premisador! ¡Creación! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, caray, salte de tu maratilla! ¡Oh! ¡Ay, caray, salte de tu maratilla! ¡Ay, caray! ¡Ah, carubre, salte de tu maratilla! ¡Ay, caray, salte de tu maratilla! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí dejamos tanto el recorso de la izquierda y la derecha Y suele 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 Present이드 Fuerpo lleno El ritmo Para atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Some party! ¡Suscríbete! ¡Si 건 esto se vuelve mejor! ¡Si nos mueve mejor! ¡Si me pare que la excelente! ¡Por ti por favor, te vuelve más! ¡Si me sale en tu danza! ¡Suscríbete! Bailemos de dos. Bailemos de dos. Bailemos de dos. Y levanten los brazos. Y abajo, y se así. ¡Vamos! Bailemos con el piano. Bailemos con el corazón. Bailemos con el canto, caso, caso, caso. Bailemos con el canto, bailemos con el canto, bailamos con el brazo. Bailemos con el canto, caso, 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 caso. ¡Adiós! ¡No me cuento! Por este río se vuelven todos, nadie se puede quedar separado Por este río se vuelven todos, nadie se puede quedar separado Muevanse dos, muevanse dos, muevanse dos y levanten nuestras dos Sigue blanco y caernas dos, muevanse dos y cepas de bailemos con el sol Bailemos con el sol, bailemos con el sol ¡Suscríbete y activa la campanita!